Jittercade y Jittercade Creator Team Amigos de la nominación, ¿cómo se encuentran? Bienvenidos a un nuevo video en su canal de C.C. Yacob's Nomidor. Y bueno, ya estamos aquí en global, ya terminó la actualización, así que bueno, vamos a ver qué cosas nos trae este nuevo parche, pero bueno, vamos a acabar con esto inmediatamente, vamos con la renacida de Balrog, a ver qué cosa me sale, voy a abrir primero todas las cajas, pero antes vamos a uno de los logins diarios donde recibimos una cajita de Balrog, una caja que te puede dar absolutamente nada, de hecho sé que me va a dar nada, y en la tienda diariamente puedes comprar una por descuento también por 120 cupones, venga para acá, además de eso están las cajas de 1000 cupones que te dan piedras de voluntad de las estrellas, además de una pieza de Balrog al azar, y por 2000 cupones un seleccionador de Balrog y también más piedras de voluntad de las estrellas, así que bueno, vamos a dejarlo así, y ahora sí vamos donde las cajas, tenía guardado todo esto para este momento, así que abrir todos los cofres, vamos a abrir primero todos los de plata, Ahí está Bueno, vamos a abrir esto rápido Más piecitas de armadura para poder vender Para tener oricalco Listo, ya se abrieron ahora Vamos a abrir todas las de oro A ver si Por obra y gracia del Espíritu Santo Me sale una pieza de barro acá 57 cajas, vamos a ver Nada, nada Me salió nada Nada Piernas de géminis, ok, no era lo que quería Nada, nada Llevo una pieza dorada Nada, nada, nada Nada, nada Pero Dios mío, qué suerte Nada, nada, nada Nada, nada Me salió el cinturón de Saga Maligno, ok Dos piezas doradas Tres piezas doradas de Andrómeda, ok No me salió nada de barro, de Papillon Cuatro piezas Cuatro Nada Nada, nada Nada, nada Nada, nada No sale nada Cinco piezas de Leo Nada, nada Y todavía no sale nada Nada Puras cosas de unidades A De unidades A De unidades A Y ya, ya creo que ya estamos acabando Cinturón de Mayura Llevo seis piezas Seis piezas De 57 cajas O sea Una pieza dorada Cada diez cajas doradas, ok Y ahora vamos a abrir los cofres blanquitos A ver si sale algo acá No Y no, obviamente Ok Vamos a Vender todo esto Fue más Es más rápido de esta manera Así no No estoy abriendo de a uno por uno Salva rápido Eh Trece mil Trescientos cincuenta Por todo lo que ven Todo lo que genere por piezas Ok Y ahora Bueno, veamos que nos trae la suerte Vamos a actualizar todo A ver si tengo piezas Bueno, el látigo de Balrog Ya empezamos bien Una pieza Eh No 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 El libro de Balrog Esta es la pieza más cara Fíjense El tomo de Balrog Ok Dos piezas No 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 pe Todavía no Bueno Dos piezas ya Por lo menos he tenido suerte Hay veces que no ha salido ni siquiera uno Pero bueno Una piecita más Por favor Con una piecita más Soy feliz Una piecita más Armadura de Balrog Ok Ahí tenemos tres Genial Eh Podrá salir una cuarta piecita Vamos a ver Seremos bendecidos Con otra Una cuarta piecita de Barro Vamos a ver Mira otra vez el cinturón de De Mayura Ese ya me salió en la caja Eh Una piecita más Una cuarta piecita Por favor Una cuarta piecita Una cuarta piecita Pues parece que no va a haber cuarta Cuarta pieza Uy Protectores de barro Cuarta pieza Ok Uy Alas de barro Quinta pieza Guau Y se acabaron las actualizaciones Y me salieron Cinco piezas Muchachos Entonces Voy a No voy a No voy a perder tiempo Con esto Voy a Simplemente Comprar La otra pieza Con el seleccionador Y ya Ya está Si Para eso Para eso son los Los cupones No Para 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 Vanear en estos momentos Importantes Ok Cinco piezas de barro Y mucha suerte Tuve ¿Cuáles son los bonos Que da la armadura De lune de barro Para todas tus unidades Al renacerlo completamente? 220 puntos De ataque cósmico Y 12 puntos De perforación De defensa cósmica No está nada mal Para todas tus unidades De ataque cósmico Bueno muchachos Si tal como lo habíamos Dicho El día de ayer Ay dios Bueno Aquí está la tarjeta De bingo Y efectivamente Está La skin De morfeo De lira Dios Ay dios Me pregunto Si Tencent Ojeta arcade O quien sea Dirá algo Respecto a esto O simplemente Se harán Los Los tontos Y No dirán nada Y harán como que Nada pasó Embarrerán el polvo Por debajo De la De la alfombra Ok Ah entonces Hay 12 tarjetas Y debo Apretar en cada una Y ver si me sale La skin Aunque Bueno Haciendo data mining Muchachos Basura El primer intento Es gratis Así que ya no me salió Gratis El skin De De orfeo Tengo que Tengo que empezar A comprar De estas Piedritas Vamos a Voy a comprar Cinco Porque yo sé Que No me va a salir Antes No es que Esto esté Predeterminado Muchachos O sea que Aquí está el tablero Y en cierto lugar Está la skin Esperando a que Sea revelada Esto al final Es solamente Un Algo visual No es No es Algo Preestablecido Esto es como Una ruleta Muchachos Y cada tiro Tiene una probabilidad Ya no tengo Suficientes tiros Voy a comprar Dos más Cada tiro Es Se genera Aleatoriamente Así que La skin Obviamente Tiene menos Posibilidad De salir Ya que tiene Menor porcentaje Y No es que Tenga yo Mala suerte Y esté Esperando Mira Al final Me salió Hasta el final La skin De mierda Una más Y bueno Ahí está Por fin No es Así No es que Esté Preestablecido Muchachos Así que Si te sale Al final No es que Tengas una Terrible suerte Como me pasa A mí Es que Esto es Simplemente Algo Algo visual Pero al final Es como Una ruleta Y La skin Tiene el porcentaje Más bajo De aparecer Así que Entre comillas No te sientas Mal ¿Y qué fue lo que Me faltó al final Algún ramillete? Porque obtuve casi todo Me faltaron las gemas A ver No me faltó El tomo de habilidad Si no me equivoco De Orfeo De Lira Bueno menos mal Que no me No me salió al final Porque no me hubiera Servido de mucho Bueno Gracias al skin De Orfeo Subió un nivel más En el Pabellón De skins Así que Bueno Está bien Vamos a ver Cuáles son los bonos Que da Ataque cósmico Vida Otra vida más 5% Experiencia Otra vez ataque cósmico Y bueno Y el resto es experiencia 5% de cada uno Y teniendo la skin equipada Obtenemos Otros 2% De ataque cósmico Y otros 2% De vida Así que al final Es un 7% De ambos Bastante Bufo Para Orfeo De Lira Una unidad Que ya De por si Pega bastante Así que Bueno Buena suerte Para todos los que Hayan decidido Ir por la skin De verdad Tienen que decir Algo Respecto a Ni siquiera Es que la gente Se haya Hecho ilusión Antes de los anuncios Que la skin Iba a ser gratis Ellos mismos Lo dijeron Tuvieron todo Dos semanas Para corregir Ese anuncio Nunca lo corrigieron Pero bueno Así son las cosas En Globallandia Tenemos Bueno La prueba del botín Ya Está Tenemos La Renacida de Ofyuku Y está nuevamente Por Los melocotones Escoges una pieza Ahí está Tienes dos lanzamientos Gratis Ahí está Y puedes ir Sacando la Renacida Recuerda que Con estos mismos Melocotones Que se pueden Comprar en la tienda De intercambio Si no me equivoco También se pueden Ocupar Para cuando salga Alguna skin Nueva Así que Bueno Ahí tienes que elegir Si renacer A Ofyuku O guardar Los melocotones Para alguna skin Al futuro La invasión De la dimensión Esto lo voy a dejar Para el final Login diario Donde al loggearte Por un día Recibes 5 fragmentos 3 días Otros 5 fragmentos Y al loggearte Por 5 días Recibes 100 Demiantes Y recibes a Euridiche Esto no lo avisaron Que íbamos a Recibirlo En el mantenimiento Así que Bueno Era algo que La gente se preguntaba A donde está Euridiche Y Bueno Una unidad gratis Una unidad solamente De colección No es que Sirva de algo Pero bueno Ahí está El torneo El torneo De energía Infinita Para todos Los jugadores Profesionales De energía Infinita Está aquí Donde Haces Participas En batallas Y vas obteniendo Premios Y si pagas 500 cupones Obtienes los premios De abajo También Una modalidad Entretenida De juego Continúa la reparación Dimensional ¿Cómo te ha ido Con esto? Con esto de acá Ya lo tienes Completo Ya sacaste todo Te faltan cosas Escríbelo En la cajita De los comentarios Si se dan cuenta Yo no he sacado Todavía los Los tomos Ni la unidad gratis Esto es porque Me estoy Enfocando Bueno aquí En el vigor Me estoy enfocando En las flores Me estoy enfocando En las piedritas De voluntad Y lo otro Lo estoy dejando Para el final Pero ¿Cómo vas tú? Escríbelo En los comentarios Tenemos el evento De las cajitas De lunes De balrog Dependiendo de cuántas Sabres vas recibiendo Premios Si has abierto 30 cajas Blancas De lunes De balrog Ya empiezas A recibir seleccionadores De premios Junto con tomos Etcétera Etcétera La maquinita gacha De flores Donde puedes obtener Materiales de voluntad De las estrellas Y otras cosas Está Está Bueno Es lo que es No es comparado A la máquina gacha De china Pero bueno Aquí también puedes obtener Cosas interesantes Para subir tus templos O subir tu mixer El cumpleaños de libra Donde recibes premios Recibes un marquito Recibes acá Otras cosas Y puedes comprar Aquí cosas en oferta La gema Típica Por 50 diamantes Y otras cosas Que valen dinero Pero eso no vale la pena Recarga continua Para el tomo De Pandora Rikina Pagas 4 dólares Cada día Y al quinto día De hacer este pago Diario Recibes un tomo De Pandora Esto para las unidades Doble S Es genial 20 dólares Por un tomo Doble S Está muy bien Para las unidades Normales 20 dólares Por un tomo S No vale nada Da la pena El intercambio De gemas astrales Que tiene Bueno Tiene el libro azul Tiene Tiene Una caja de canon Una caja Que no sirve de nada Puedes comprar Melocotones Púrpura Diariamente Cómpralos Aunque no los ocupes Ahora Aquí están Los dos tomos De PPP Que la gente No pudo sacar Ahora Si hiciste Lo que te dije De quedarte Hasta el lunes Con la sesión Ahí en la parte Del PPP Y compras Los dos tickets Que no Aparecían Y los compras Y ahora compras Dos más Recibes Cuatro tickets Extras Mira que riquino Para todos los que Siguieron el consejo Del señor Nomidor Por 30 gemas Una caja de barro Que te da Una pieza Una pieza Aleatoria Del lunes De barro Por 30 gemas Ok Esto está muy bien Antes que empieces A hacer tu Tu aventura En el oricalco Para sacar piezas Podrías comprar Esto por 30 gemas Y tener una pieza Inmediatamente De barro No está nada mal Dos gemas Para amistad De bandorahriquina Basura Y 25 gemas Para El nuevo cofre Que te da Un volumen Ya sea Para elegir De canon O de shijima O de shion sapori Ayakos Shun divino Milo divino Pandora normal O shun del inframundo Está bastante bien Esto también lo recomiendo Mucho para completar Tus unidades De hecho Venga para acá Tenemos la venta Privilegiada La primera compra Por ejemplo Compras las dos gemas Temporales Por dos dólares Y luego La siguiente compra Que obtengas Que compres En este día Por hoy día Vas a recibir El doble De lo que debería ser O sea Pagas cinco dólares Luego para Un intento De piedra de la suerte En vez de uno Vas a recibir dos Invocación temática Reembolso de nivel Regramación de vigor Diario Inicio de sesión Doble Ya estamos cerca De los 22 días Para recibir Los dos cofres Seleccionadores De canon de Géminis Así que Los que le falta Canon de Géminis Prepárense chicos Y ahora si Volvamos a Esto de acá El evento Free to play Del día Invasión de la dimensión Si te das cuenta Aquí hay dos cosas Dice Estallido estelar Y meteoro Donde debes ocupar Estas piezas De acá Estrellas del destino Para atacar al jefe Y obtienes De premio Cajas de flores Piedras de voluntad De las estrellas Y cristal del vacío Estos cristales del vacío Los puedes usar Para comprar cosas En la parte de desafío Cada vez que ocupas Esos ataques Vas obteniendo premios Acá Ya sea de forma individual Por la cantidad de veces Que Lo haces Y De forma De todo el servidor Donde todos los jugadores Hacen estos ataques Y tú obtienes premios Sin hacer nada Venga para acá Ahí Está Además de eso En la parte de paquetes Puedes comprar Ya sea O sea Recibes de forma gratis Reclamar este paquete gratis Diariamente 10 estrellas Para poder atacar O puedes comprar Por gemas También Por 6 gemas Puedes comprar También intentos Esto si no me equivoco No me acuerdo Si era gratis o no Pero bueno Yo los voy a comprar Para mostrarles Todo esto Ahí está 30 gemas Creo Si cuesta Si no me equivoco Y puedes comprar Una vez No recuerdo Si era diario O no Ahí escríbanme En los comentarios Por 100 cupones También puedes comprar Estos paquetes Y luego están Estos abajo Que cuestan Una brutalidad De dinero Donde también Te dan Diferentes precios Y diferentes cosas Por ejemplo El paquete de 100 dólares Te da 130 De estas piedras Te da 100 cristales Del vacío Y te da 2000 cupones Una barbaridad La verdad Bueno Vamos a Acá La última barrera Entonces puedes hacer Estallido estelar Una vez O Meteoro 10 veces Dependiendo de la cantidad Si hago 10 veces Me gasta 30 cristales Del vacío Si no me equivoco Y recibo Estos premios Y me gasta 30 Voy a hacerlo De nuevo Y voy a hacerlo De nuevo Meteoro Ok Y ahí Ya Termino Con eso Y Meteoro Puedo hacerlo Dos veces Ok Vamos a hacer Pum Listo Y con eso Mi desafío Personal Si se dan cuenta Avanza Así que puedo Reclamar Reclamo Acá Obtengo Ahora piedras De núcleo Estelar Para la inscripción De cosmos Ok Está bien Junto con Gemas temporales Aunque Y más encima De 7 días No podían ser Gemas Permanentes Y cuando ya Completas Toda esta página Puedes reclamar El premio Grande Que aparece Aquí arriba Que son 10 fragmentos 50 piedras Del vacío Una caja De materiales De armadura O Y 500 flores Y pasas Al siguiente nivel Que ves acá Donde Nuevamente te aparece La cantidad de desafíos Y sigues avanzando Completas todo Reclamas el premio mayor Sigues avanzando Y así Sucesivamente Todo bien Free to play Ahora Nos vamos a la parte De canjear Y Aparece aquí Un set de premios Como ves Que cuestan Diferentes Piedras De El vacío Y Aparece aquí Una tabla Para avanzar Estoy aquí Tiene el nivel 1 Y si quiero avanzar Al siguiente nivel No puedo Porque se debe Desbloquear Me dice aquí ¿Cómo se desbloquea? Haciendo una compra De cualquiera de estas cosas De acá Por ejemplo Si yo Por 65 piedras Compro El paquete de flores De Estrella demoníaca brillante Ahí está Me aparece como comprado Y Pum El juego me deja avanzar Al siguiente nivel Y aquí tenemos Otros premios Para poder canjear Entre ellos Por 400 piedras Un seleccionador De balrok Está Está muy bueno eso Un tomo de balrok Piedras de la voluntad Entonces Para avanzar Al siguiente nivel No puedo Porque Necesito hacer Una compra Para pasar Al siguiente nivel Y luego En el tercer nivel Tengo que hacer Nuevamente Una compra Para pasar Al siguiente nivel Y así Sucesivamente Mientras más Vas avanzando De nivel Más cosas Interesantes Van apareciendo Pero obviamente Necesitas Más piedras Del vacío Y las piedras Del vacío Y a ver Cómo se Obtienen Así que Puedes hacerlo De la forma Free to play Que es Simplemente Haciendo de a poquitito Cada día Con lo que el juego Te ofrece Gratis O puedes Comprar Paquetes O Algo así La verdad Este evento Es bastante Bastante caro Te da buenos premios Pero es muy caro De hecho Yo Para la gente Que gasta Poquito dinero O medianamente No recomiendo Este evento Mucho Porque Es bastante Agotador En términos De ventas A menos que quieras El seleccionador De Balrog Pero Aparte de eso No No lo No lo recomiendo Mucho Y más encima Aquí está el ranking Strife Está en primer lugar Ya con No sé cuántos 300 intentos Ya lleva Kakaroto Segundo lugar Con 300 intentos El señor Nomidor Está en un Humilde 784 Algo lugar Con solo 32 ataques Ok Mientras Todos los demás Están Bueno Le están dando Duro a la A la cosa Fíjense Fíjense Ok Bueno Ahí está Este es el evento De La invasión De la dimensión Y bueno Chicos Creo que Eso es Todo Por Por hoy Bueno Fue un Mantenimiento Creo que Sin bugs Por ahora Si ven algún bug Escríbelo en la caja De los comentarios Vamos a terminar Hasta acá Ah bueno Le hice invocaciones Creo que Hoy día se actualiza El La tienda de estrellas Vamos a ver Es hasta Hoy día Efectivamente hasta el 21 Cuando ya sean las 8 de la mañana Ahora Servidor Van a Van a actualizar Esto Porque lo van a intentar Siguiente actualización Una unidad Farao Fragmentos La skin de Canon Dragón del Mar Y bueno Ahí está Farao Bueno para completarlo Te puede Te puede servir Pero fragmentitos gratis Muchachos 20 fragmentos Gratis Con esta Actualización Ahora si muchachos Termino el video Cuídense mucho Bueno tuve Tuve algo de suerte Con las piezas De De Balrog No tuve nada de suerte Con la skin De De farao Escríbelo como te fue A ti en los comentarios Gracias por ver el video Deja like Suscríbete Cuídense Nos vemos En la próxima Novedor Off Novedor Novedor